A vivir continuamente en una cloaca, en una cloaca política, en una cloaca que nos está convirtiendo a la sociedad, pues realmente muy escrupulosos a la hora de saber qué es realmente lo que se dice de la verdad y qué no. Entonces, no deja de ser un cúmulo de tropelías. En realidad, lo que se está tratando de hacer es una purga, una purga que cada vez es más necesaria, ahora más necesaria, para tratar de evitar, lógicamente, la encasación de las personas que pueden ser responsables. Está bajo tutela judicial, como bien habéis apuntado, la titular del juzgado de instrucción 51 de Madrid, pues la verdad es que es de las mejores instructoras o destructores que tenemos ahora mismo en Plaza Castilla y en la cara judicial, y no se va a dejar amedrentar por nada de lo que políticamente le pueda afectar. O sea, el general Díaz de los Cobos ha cumplido con su obligación y con su deber, y yo creo que, aparte de estar orgulloso de ese cuerpo, igual que del ejército o de la Policía Nacional, yo creo que puede estar muy tranquilo, muy augusto, y muy honroso de lo bien que él lo ha hecho, no por esta situación en la que, lógicamente, ha instruido un cúmulo de situaciones y de datos que, como están bajo vigilancia judicial, no se pueden relevar, o sea, no se pueden relatar ni se pueden, no puede trascender, ¿no? Es evidente que el gobierno está, en ese momento, en ese momento se vio convulso porque no tenía esa información que acusaba directamente o que apuntaba directamente hacia el delegado del gobierno, está clarísimo, es decir, pues, pero no van a conseguir frenarlo, es decir, la instrucción.